Y ahora, viene esta moriria versión que me sobran las palabras Y ahora, salud salud, feliz de un año Chateyori Uy, con sabor, jala, jala, jala y cala La gente manchada Y como no acorrarme aquellos años Uy, ay, olvídame Puedo besarte ahora, amor rojo de lana Puedo lograr tus besos, solo con la mañana Siento que ya me va, que voy a pensar Que esa noche en mi lugar me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tu vida? 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 Solana 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 Yo tengo bailarinos para el viernes Si no me dejamos más Que hoy me buscan Besarnos sin simular No sonar Buenabucho La gente de Libertadores Badrino Nanito de Guitarte Buenabucho Es de cara Betty Bañez Sepúa Pulga Tocera Perigo Blanco Chendoidoni